Para tu izquierda, a ti izquierda, izquierda, izquierda ¿Esa es mi izquierda? Sí, boluda, dale, último de mi izquierda No gira el camión A la izquierda, frená, frená Mete con el pie derecho, empujá la pelota para adentro Dale Leti, por favor Dale, pateá ¡Tiempo! Entró, entró, entró ¿Entró? Entró, no me cago Me dicen que entró, y eso ahora muy bien de Diego Reinhold Van los tres a una final de vuelta, chicos ¡Ay, miedo! Vamos a girar, hoy te convertís en héroe ¿Quién de los tres? No lo sé Porque, se bañate Esto es Uno, dos, tres, a ver si podés No se puede creer ¡Para la negra! 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 ¡Por atrás! Muy delicida No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer ¡Vamos a ver lo que hiciste! ¡Vos no tenés idea lo que hiciste, Diego! ¡¿Qué es eso? Diego, ¿no tenés idea lo que hiciste? Es genial, es genial. No tenés idea lo que hiciste. Es genial, es genial. Chicos, en aparte, señora, usted que está en su casa, nada se puede arreglar, la que es imposible. Venía Leticia, así, mirá, mirá, te la cuento. No, no, no. La vas a ver ahora, la vas a ver ahora. O sea, venía Leticia, así, vos quedás en el medio. Por ende, no puede hacer el gol. Te empiezo a correr para que pueda hacerlo, y él te dice, saltá, haces así. Y métela de ella. Y haces así, es increíble. No, 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 no se puede crecer. Ahí lo estás viendo, ahí lo estás viendo. No, no se puede creer, no se puede creer. Es increíble, es increíble. Vamos a ver lo bueno.